Si vos, el domingo que vienes, tenés pensado no ir a votar para ahorrarte un trámite y para votar en primera vuelta, sabés que indirectamente estás votando a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Entendieron? ¿Voy de nuevo? ¿Lo repetís, Gustavo? Si no vas a votar, favorecís a la fórmula Fernández Fernández. Es como si la estuvieras votando. Si vos no vas a votar, te olvidás, pensás que es una tontería, que son unas pasas, que es un trámite, vas a terminar votando indirectamente, lo vas a terminar haciendo ganar a Alberto y a Cristina, o a Cristina y a Alberto. Si vos tenés pensado votar a Roberto Lavagna, estás favoreciendo y la vas a terminar votando indirectamente a Cristina y a Alberto Fernández. Si votás a Roberto Lavagna porque te gusta más, porque crees que en estas pasos podés darte ese lujito, vas a terminar votando y vas a terminar dando muchos votos y mucha posibilidad de triunfo a Cristina y a Alberto. Si a vos te gusta José Luis Esper, porque es valiente, porque dice lo que tiene que decir, porque tiene la aposta, porque la pipa parúa, terminás votando y favoreciendo a Cristina y a Alberto Fernández. A Alberto Fernández, a Cristina y a todos los demás que vienen atrás. Y a otra cosa que es muy importante y de la que ahora te voy a hablar. A la incertidumbre económica. Al precio del dólar, al alimento del círculo vicioso que es, sube el tipo de cambio, sube la incertidumbre, sube la inflación, empeora la economía y vos que estás del otro lado, por más que seas muy bien intencionado, te vas a terminar empobreciendo. No es que te vas a hacer rico votando Macri, no te estoy diciendo esto. Para evitar que gane Cristina, los que estén pensando en no ir a votar porque tienen FIAC el domingo, tienen que, si es que no van a votar a Cristina, tienen que ir y votar como si las PASO fueran la primera vuelta. ¿Para qué? Para que no haya más incertidumbre, más dólar alto, más pobreza.